SIDRERÍA PARRILLA EL PUERTO En pleno centro de Avilés te ofrece buen trato, buena comida y muy buena sidra. Disponemos de parrilla de jueves a domingo. Picaña, entrecote vacuno mayor, secreto duroc, cachopo, pulpo y tarta de arroz con leche son algunas de nuestras especialidades. Menú diario por 9,50 euros, menú especial de fin de semana, ofertas con sidra, mojitos, caipiriñas y amplia variedad de pinchos en barra completan nuestra abundante carta. Abrimos de martes a domingo de 11 y media a 12 de la noche. Nos puedes encontrar en Plaza de la Guitarra Número 2, reservas en el teléfono 984 297282. Cuarto empate consecutivo del Avilés Stadium en la 12ª jornada de la región preferente, donde en una lluviosa mañana de domingo recibía la visita del Bayobín, uno de los gallitos de la categoría, igualados a puntos ambos conjuntos, el Bayobín y el Avilés Stadium, y terminaron un partido con empate a un gol. Saltaba el Avilés Stadium al terreno de juego, con Juanes en la portería, David Alejandro, Marcos, Omar Tranche, Huisi, que estrenaba titularidad, Samu, Adrián, Miguel Bojo, Uría, Orseli y Litos. Era el once elegido por Lucho Valera para afrontar este choque por todo alto ante un Bayobín, que estaba igualado a puntos con el Avilés Stadium, y marcaba los puestos de ascenso a la 3ª división. Se guardaba un minuto de silencio, en memoria del jugador del Villa de Pravia, de 13 años, infantil, fallecido tristemente esta semana, y arrancaba un partido que se iba a mover mucho en los primeros instantes del choque. Y es que al minuto 3, iba a llegar este saque de esquina, desde la banda derecha, Miguel Bojo, despeja un defensa, vea el control de Huisi, y golazo. Golazo del 10 estadionista, estrenaba titularidad, tras sus problemas de menisco de principio de temporada, y hacía su segundo gol en liga, tras haber vuelto hace 15 días al equipo. Vea lo nuevamente repetido, como Huisi pone el balón imposible para el guardameta del Bayobín. Y ahora vengo seguido, en el minuto 8, esta falta, bastante dudosa pitada por el colegiado, iba a servir para Abilio llevar el empate, que a la posta iba a ser definitivo para el Bayobín. Abilio engaña a Juanes, que da un paso a la derecha, y Abilio se la cuela por el otro lado. Empataba el partido, y el Abilio Estadion iba a poner cerco a la portería de Julio, primero Marcos, con todo a favor lanza la pelota por encima del larguero. Lo intentaba el Abilio Estadion, y nuevamente va a ser Marcos, es que con el exterior del pie, dispare, y tras pegar un defensa se va al exterior de la red. En este córner, Samu en gran posición, totalmente solo, no encuentra la portería por muy poco. Seguía el Abilio Estadion intentándolo, y tras el pase de Huisi, el balón le cae a Omar Tranche, y el guardameta Obetense atrapa sin problemas. Ahora va a ser Bayobín el que a balón parado, busque sorprender a Juanes, pero el guardameta desvía a córner. Y Abil, al final de la primera parte, buscaba el disparo, y tras golpear un defensa, se iba fuera. Y en la última primera parte va a ser muy clara, el saque de banda, que hay nada, dice Alejandro, y con todo a favor se llena de balón Huisi, y el balón se va por encima del travesaño de la portería del Bayobín. Arranca una segunda parte, que iba a ser monocolor del Abilio Estadion, pero sin suerte de cada portería. La primera va a ser de Miguel Boch, y entre el larguero y el guardameta, evitan lo que hubiese sido el gol de la victoria. Vamos a verlo nuevamente repetido, que bien Miguel Boch saca la falta por encima de la barrera, y lo guardameta, toca lo justo, y el larguero evita el gol. Omar Tranche dejaba con el pecho a Huisi, que buscaba el disparo desde fuera del área, pero se va rozando el posto izquierdo. Nuevamente a balón parado, y va a llegar otra nueva ocasión para el Abilio Estadion, le cayó a Omar Tranche, pero su remate es sacado por un defensa bajo palos. Vamos a verlo nuevamente repetido, como el balón es rechazado por un defensa. Nuevamente a balón parado, lo intentaba el Abilio Estadion, el saque de Litos, y el cabezazo de Marcos es atrapado por el guardameta Obetense, y se seguía intentándolo el Abilio Estadion, y tras el pase de Tranche, el balón le queda muerto a Miguel Boch, que se encuentra nuevamente al guardameta Obetense, que fue sin duda el mejor del partido del Bayovín, y la última va a ser este balón, que le cae a Huisi, que no puede empujarla a la red. Sin más, se llegó al final del partido, pólvora mojada en una mañana lluviosa, para el Abilio Estadion, donde quizás merecía la victoria, pero en el fútbol, lo que valen al final son los goles. Cuarto empate consecutivo, cinco semanas sin ganar, quinta posición para el Abilio Estadion, a pesar de estos números, 23 puntos a tres del líder, el Urraca, que es el nuevo líder de la categoría, y a un punto de segundo y tercero, que ahora son Navarro y Titánico. Próxima semana, partido en la cumbre, ante un Tineo que está al alza, y que vencía en roces este fin de semana, por lo tanto, buen partido, buen viaje al occidente, al oriente asturiano, la próxima semana, el domingo, cuatro menos cuarto de la tarde, en el municipal de Tineo, Tineo, Abilio Estadion. ¡Gracias!